¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay ¿Vieres cómo duele esos chismes que hay por ahí? Que trae nuevo vato y anda bien contenta Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Ya pagué con llanto no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 ay ¿Vieres cómo duele esos chismes que hay por ahí? Que trae nuevo vato y anda bien contenta Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Ya pagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 quieres como él en esos chismes que hay por ahí Que trae nuevo vato y anda bien contenta Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Ya pagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 quieres como él en esos chismes que hay por ahí Que trae nuevo vato y anda bien contenta Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Ya pagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 ay